¿Quién es? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si al fin y al cabo, si dejas huellas, un hombre nunca se va a morir. Ni lo que me digan, ni lo que me digan. ¿Por qué llorar? 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 ¿Por qué sufrir? Si al fin y al cabo, si dejas huellas, un hombre nunca se va a morir. Si al fin y al cabo, si dejas huellas, un hombre nunca se va a morir. Pues todos sus hijos. Todos sus hijos se unieron de parte de su hija Magdalena. ¿Sí? De sus nietos Miguel, Cristian, Patricia. ¿Sí? Bien saludos a su hermano, qué sé. Genaro, sobrinos. Pues ellos se unieron para enviarle esta pequeña sorpresa. Ahora lo estamos grabando. Si usted ve así, así lo estoy grabando, miren. Para que lo vean sus hijos. Y ahí lo están viendo. Ahora dígales algo. ¡Mamá, no vamos a ver! Por ahí ustedes van a hacer tafiasitas. Sí. Que uno, pues, no puede. Pero ellos son los mases. Pero con lo que se siente aquí, con eso es suficiente. Ah, ¿qué tal? Hay que hacer la fuerza, Diego. Vélez. Sí. No sé, caen porque levantan. Vamos a ir. Sí. Órale, pues. ¿Ya ha ido? ¿Ha ido usted? Como hay caballos que nos llevan. Que vuelan. Caballos que vuelan, decían. Oiga, ¿ya usted ha ido a Estados Unidos? Ah, cómo no. ¿Ya? Sí. Ya, ya ha ido. Mire, no se vale presumir. Oiga, ¿está usted contento, entonces? Sí, que sí. No. Estoy contento. Gracias, porque nos permite usted, nos permite compartir esto con el mundo. Gracias, porque mucha gente alrededor del mundo lo está viendo. Sí. Sí. Y, pues, quiero que ellos vean lo que, cómo somos los oaxaqueños, cómo disfrutamos de alguna fiesta. Eh. Son fiestas muy sencillas, pero muy hermosas. ¿Verdad? Pues, sí. Oye, ¿ahí mezcalo o no hay? Pues, un poquito. O sea, porque... O vamos a tener que ir hasta... ¿No? ¿Qué hay, verdad? Sí, hace poco. Poquito. ¿Por qué? También pasándose mucho, pues, ya, ¿no? Ya no, ya, ya se pierde. Ya se pierde. Y luego el mareache con mucho mezcal ya no canta bien. O se entona. Se entona. Oiga. Vamos a seguir disfrutando de su música, ¿le parece? Vamos a platicar un rato. A ver, muchachos. A ver. Disfruten su música. Disfrútela. Noventa años, noventa años. Noventa años. Noventa años. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Un aplauso! que tal le gustan esas canciones si cuáles son las que más le gustan los corridos las chilinas cuál le gusta más no sé pues entonces nosotros vamos a intentar cantar unas bueno yo no canto pero vamos a intentar lo que sea su voluntad dice ya el rey le gusta la del rey y e y y y y y y que estoy afuera que estoy afuera que necesitas que llorar llorar y llorar que no me hiciste pero vas a estar muy triste toba fuerte dinero y sin dinero yo hago siempre lo que quiero palabras de la ley no tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda pero sigo siendo el rey se los vamos a cambiar una piedra en el camino cántasela pues al abuelo ella como la extraño la extraño no hay nada no hay nada no hay nada en el abuelo en el abuelo en el abuelo en el abuelo No te encuentro mi reina, ni nadie que te comprenda, pero sigo siendo el rey. Se lo vamos a cambiar al mariachi. ¿Qué tal? ¿Contento? Contento pues para el rey. Oiga, ¿y qué tal? Cuéntenos qué se acuerda usted del campo. Del campo. Pues nosotros, como nos dedicamos a la labranza, estaba mucho en trabajar. A mí me gustaría calles de tierra. A ver, pregúntale, señor Atrán, por favor. Oiga. Si la traen, me voy a la calle de tierra. Nunca voy a olvidarme del rancho. ¿Qué tal? Espinosa Paz. Aúy. Va a estar un poquito difícil, pero vamos a ver, porque creo que les dieron algunas canciones. Ahorita vamos a ver. Oiga, pues platícanos un poquito. ¿Qué tal? ¿Qué hacía de joven? ¿Quemaba carbón? ¿Qué hacía? ¿Hacía leña? ¿Qué? Oh, pues íbamos al cerro a traer ocote. Ah, ocote. 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 Sí, para vender. Para vender ocote. Oye, ¿qué tal cuando nos agarra la lluvia allá arriba en el cerro? Oh, pues mudadito. Llego uno para abajo. Sí. Porque allá nos preveníamos con el capote. Allá se usaba capote. Ah, ¿no era de plástico? No. ¿De qué es el capote? ¿De palma? De palma. Se hace como un abrigo de palma, como una capa de palma, ¿no? Se quita un pueblo que hacen capotes de palma. ¿De verdad? ¿Esa no me la sabía? ¿En dónde? De aquí en Amatengo. ¿En Amatengo? Oh, y entonces ya, oye, ¿pero no era muy pesado llevarse un capote de palma? No, pues con... ¿Van a ser el capote de palma? ¿Van a ser el capote de palma o no? Ah, ya mojado, sí, ya. ¿Mojado, sí, ya? Ah, no, mojado, sí, pero se lo pone uno como le ponen palma para que escurra el agua. Es igual que la teja va... ¿Va entretejida? Vale. Ajá. A ver, déjame agarrar su sillita porque vamos a platicar. Oye, eso está interesante. Sí. Oye, ¿qué animales tenía para transportarse? ¿En burro, en mula, en caballo? ¿En qué se iba al campo? Así nomás. Caminando. Sí. Caminando nos íbamos. Sí, pero fueron tiempos... Como por allá... Difíciles. Este que es el cerro que se ve aquí, es el Labrador. Ah, el cerro del Labrador. Por ahí campeábamos muchísimo, muchísimo. Oh, pues... Es buscar un conejo. Venado. Venado. Iban a campear, pues ya... O a cuidar sus chingos. O sí. Pero cuando se van así, ¿se llevan qué? ¿Una lámpara? ¿Se llevan el rifle? No, con escopeta no me... Bueno, escopeta. Oye, pues perdóneme usted en mi ignorancia. ¿No es lo mismo un rifle que una escopeta? Perdón, ya no se burlen de mí. ¿No es lo mismo? Pues no. No, no, porque el rifle que usted tiene el cartucho. Se abarca 1.200. Ah. Y la escopeta... La de balincitos. Eso. ¿El cartucho que tiene como balincitos? No, así nomás le echaban los... Ah, ya se recarga. Por delante. Oiga, pues que no se burlen los de los amigos de internet. Van a decir que es que es ignorante, pero no sabía yo eso. Yo creo que la escopeta era lo mismo, ¿no? Entonces la escopeta es la que se recarga con balines, con... Eso. Le echó la... Pólvora. Y ahí un taquito de isle. Ese del campo. Ajá. De maguey. Y luego sobre este que se usaron es la munición. Y otro taquito. Y luego su... Su... O sea, el taquito le llevamos a lo mismo. Un... Apretado, ¿no? Dejaron de la palma. Chimineas. O sea, para que cuando pasen el camino no se le caiga. Ya no es un... Ya cuando... Encuentro en la presa, pues... Un cartuchito encima de... De lumbre, pues. Ajá. Y como... La chispa tiene gato. Le jalaban hacia el gato. Pab, le jale un... Y él esté bueno para tirar. Ah, sí. No, este señor fue grande para... Ah, sí. Hay historia. Él no... Él no... No iba nada más porque sí... Él cuando iba a traer... ¿Iba a traer carne? Supongo. Para la familia. Dos, tres, cuatro para la familia. No, para vender. Ah, había chance de... De vender. Sí, en el comercio traeban los cuatro o cinco. ¿De verdad? ¿Para vender? No, este viejón es grande. ¿Qué cosas, no? Tienen un perrito. Por aquí el perrito era muy bueno para encerrarlos en las cuevas. ¿Cómo cree? Él los encerraba. Él los seguía y les... Al animal grande, al venado. No, así. A la cueva. Este también. Él ya sabía que dirigirlos a la cueva. Es un ejemplo. Dos que rasca, ahí van los niños. Dos acaban los aves. Dos que venados, conejos, conejos, conejitos. Uy, eso sí es importante. Sí, gracias. Gracias, Castillo. Gracias, que bendito. Ahorita vamos a abrir. Oye, entonces, él era bueno para... No, él fue un señor bastante grande. ¿Él es tu familiar, no? ¿Es tu amigo? No. ¿Tu amigo nomás? No, no es mi familia, pero es mi amigo. Él se llevó mucho con mi papá. Oh, ya es amigo de tu padre. Ajá. Y entre ellos a veces se llaman allá en el Higomocho, güey. En el Higomocho. Usted es lo que yo no lo conoce ahí. ¿El arbolote que está acá atrás? Ajá. ¿Ah, sí? Con él. Ahí se juntan los amigos, ¿ah? Ahorita que pasamos ahí están, hay amigos ahí. Sí. Y ahí se juntaban, ¿qué? La baraja. ¿Cuál era la diversión de ese tiempo? ¿La baraja o qué? Sí, pero, pues, la baraja casi que no. Porque es una baraja que, pues, mucho y bastante... Si tú te sabes hacer esos juegos y le ganas a la otra persona, yo creo que no está... Hay unos que no están con joven. ¿Había bronca? Sí. ¿Podría haber pleito? No, la pleito que no está de acuerdo. Mejor, pues... ¿Mejor así amigos? Sí, no más amigos, sí. Porque nosotros, pues, así, también jugaban en baraja, pero... Ya les hay amigos que es fácil, pero... Ok. Le van a ganar, le van a ganar y ganar, pues, como que no... No está con joven, oye, sí. Y se hacían... No, mejor así, mejor, porque antes de la bronca, mejor de amigos, ¿qué dices? Eso, ¿no? Seguimos siendo amigos. Y, este, pues, venimos con mucho cariño a verlo, a visitarlo. Sí. Y va a seguir la música, ¿le parece? Ah, o sea, te conozco unos corridos de aquellos tiempos. Sí. ¿Me parece? De las jilguerías, no. De las jilguerías, de las palomas. Sí, de ese tiempo de este, don. Sí, de las jilguerías, ¿ah? A su hijo de él. A su hijo de él le gustaba mucho de las jilguerías. ¿A quién de sus hijos? A Demetrio. ¿A Demetrio le gustaban las jilguerías? Sí, pero... No las palomas. Él falleció ya. ¿Cómo cree? Sí, sí. Uy, uy, uy. Mire, vamos a ver esto. No se cuiden, pues. O sea, que debe ser con medida, ¿verdad? Con medida, nada, de que me aloque y me... Me he hecho dos, tres y nada más, ¿verdad? Ay, no más, eso. No más para disfrutar. No, hay que hasta que... Cuando se pasó, no, ya. Se acabó la gracia. Y entonces viene a perjudicar al cuerpo. Qué buen consejo. Se terminó. De la manera más sencilla se acabó. Vamos, pues ahorita yo creo que el Marichi te va a acompañar con el Espinoza Paz. Deja que toquen estas que traen ellos. Y ahorita te vamos a tomar una de Espinoza Paz. Ahí te acompaña y te la avientas. ¿Te parece? Cállate tierra. Pero ahorita te la avientas tú, pues, órale. Pues espérame tantito. Vamos a seguirle, muchachos. Pues buenas tardes a todos nuevamente. Muchísimas gracias. Gracias por compartir esto con nosotros. Mañana por ahí el video en Facebook, en YouTube. Así que ya saben, sonrían, sonrían. ¿Eh? Ok. Vamos a seguirle. Vamos a continuar con este bonito tema que dice así. Especialmente para don Raquel Díaz. Ok. Pidieron el ausente. Pidieron el ausente para ustedes, ok. Su familia pidió el ausente, ¿verdad? Ahora pues, va. Claro. Vamos. Gracias, amigos. Gracias. Muchísimas gracias por sus comentarios. Gracias por seguir nuestro trabajo, por compartir nuestros videos, por darle, seguir a nuestra página, por suscribirse a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 ¿Qué traes ahí? Oye, muéstrame tu bolsita. Wow Increíble ¿Cuánto tiempo te llevaste en En casarlos? ¿Eh? Oye, ¿y hasta dónde fuiste a capturarlos? Te voy un regalito No es mucho, pero quiero que vais a la tienda Y te compres algo, ¿sale? ¿Sí? Y a ver, ¿no se puede abrir para que la gente los vea? ¿No se puede? A ver, ¿no se te escapan? ¿Se escapan si los abre? A ver, que los vea Porque la gente no sabe de esto Ir a traer su resortera ¿Y con esto qué cazas? ¿Conejos o algo? No, eso no Eso los dejan libres, ¿sale? ¿Se los comen? Sí, ¿ah? Se pueden comer el pagarito, ¿verdad? Asados, asados Sí, sí, porque por eso los cazan, no creen que no van por maldad ¿Qué les parece lo que él trae aquí? ¿Qué les parece? Estos son chapulines Oaxaqueños, ¿eh? Nada de que De que son extranjeros A ver, bueno, pues permíteme tantito A ver ¿Esto? Está vacía la tienda y te comer algo, ¿qué? A ver ¿Eh qué? Cuídense mucho Que Dios los bendiga ¿Eh? No, que no están revirtiendo la fiesta No, 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 no Porque yo no los sé, no los sé cocinar Nada más te engañé de que los querían No, 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 no Porque no sé cocinar No, hay que hervirlos, ¿verdad? Y luego freírlos Con limón sale ya No, mejor así ¿Sale? Si hubieran estado cocidos Ya lo estuviéramos comiendo aquí un taquito Gracias Que Dios los bendiga Gracias Cuídense mucho Ja, ja, ja Ya nos estaban regalando los chapulines No, no, no No, amigos No es así ¿Qué les parece? Es increíble en estos lugares Se encuentran rostros Pues todos los rostros son hermosos Cada rostro de ser humano Tiene características diferentes, bonitas Pero siempre para nosotros Que somos morenitos En mi caso Que somos morenos Pues este O tirándole ya a negrito Pues este Cuando vemos rostros así Claro Las personas Güeras decimos en Oaxaca Pues siempre, siempre nos sorprendemos Ahorita nos vamos a hablar Aquí la gente Son güeras Ja, ja, ja En todos los lugares De Ocotlán De Ejutla No, cuidado Muchísima gente güera Y con pelo rubio Y ojos de color Todos los rostros son hermosos Dios quiere todo hermoso Pero hay otros Que de verdad Se quedó un embelesado de verlos Y así es Oaxaca Tiene muchísima gente Tanto habemos Gente Morena ¿Cómo se dice? Pues ya van a ser afro-oaxaqueños ¿Verdad? Que me corrijan por favor Porque soy ignorante en eso Y pues sabemos de diferentes razas Aquí en Oaxaca Sí Y diferentes tonalidades de piel El tipo de cabello es muy diferente Sí Y diferentes colores También de tonalidades de piel Y de cabello Y este Pues así es de De la diversidad En cuanto a las O se dice raza No sé Aquí en Oaxaca Los son el flor y feliz Contigo 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 No, pues así no hay otra. Te tocó solo, disfrútalo. Venga la bailadora, papá. Solo, eso, solo. Puro zona de vega. Puro zona de vega. Es una alegría que nos caracterizan los pequeños. ¿Qué tal? Es una alegría que nos caracterizan los pequeños. O así, ¿verdad? ¿También, verdad? Digo, ¿cómo ven? O sentarnos acá para que se quede viendo. O ustedes me dicen. ¿Cómo ustedes? ¿Cómo ustedes? ¿Puedo comer así? ¿Puedo comer así? ¿También están haciendo así? ¿Qué tal? ¡Oi! Música Ya me voy, ya me despido con mi guitarra y me voy cantando Me dejo mi chilena pa' la morena que estoy amando Ya me voy, ya me despido con mi guitarrita y me voy cantando Me dejo mi chilena pa' la morena que estoy amando Me dejo a tu mujer, por eso que no sepa Que seguiré cantando, viva la costa, que no sepa Me dejo a tu mujer, por eso que no sepa Que seguiré cantando, viva la costa, que no sepa Oye, que tal gracias, gracias por ser tan alegre y por compartir con nosotros esto ¿Cuál es tu nombre? Está feo pero se lo voy a dar No importa, ya somos dos Cangalario Vázquez Santana Chate rayaste y yo me llamo Audelio, imagínate Tal más, todo oído yo Salí peor, a mí si mi papá me pegó una joda Pero no procede que dice Mire que hermosas criaturas nacieron Ahí le que tal, les tienes mi hija Está presumiendo a su familia, que bonito, ¿no? Es su nieta, que hermosa No, no voy así Vete para acá para disfrutar Mejor ¿Sale? Sí, que bonita joya, que hermosa mía ¿Qué tal? Ok muchachos pues Que dices, hubo engaño por ahí Este, muchachos pues Esa, 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 oye Esa danza me recordó la danza de la pluma No me decís que la sabes bailar Uff Yo lo que no sé bailar es cuando estoy dormido A ver, ¿sabes algún paso de, a ver ¿Sabes algún paso de la danza de la pluma? Porque me ha dicho si la sabes A ver, pues vamos a ver, a ver si me enseña Un poquitito Vamos a seguir con este bonito tema Espero que sea de suficiente grano Gracias señores Vamos empezando desde hoy Ves que tiene un tanque Ah, sí sabe Ya llegaron los desvujos Con la alegría de sus hones Pa' que conozcan ustedes A Oaxaca y sus regiones ¿Qué tal es? Ja, ja, ja Uy Si no le puede conseguir su pareja No, que no está comiendo No hay quien se le iguale bailando Viva la luna Viva la Virgen María Con la canasta oaxaqueña Nunca falta la alegría Gracias por el comentario Gracias, gracias por ver Y a ver Ya paramos el canave Y oramos Y oramos Los más bonitos para todos Para poder combinar los besos Los besos de palomitos Y a ver A ver, como? Como? Que? Que? que me mande, que me mande, que me mande, que somos vecinas, que no sale de café, da la vuelta y no. No, no, está bien, está bien. No, no, está bien. No, no, está bien. No, 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 está bien. No, 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 está bien. No, 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 no. Gracias por ver el video